La confesión. 20 años después, Patricia Bárbara nos cuenta su desencanto con la iglesia católica. El acoso fue horrible. Manipulación, fanatismo, engaños y acoso. Romper el silencio fue su primer paso. Pasa la mano así en la espalda y me bajo todo así. Sentí el pompis. Es que te quedas en shock porque se supone que es el curita buena gente. Conozca las confesiones de una religiosa que fue acosada. Y ahí sí me aprieta y me lame la cara. Los abusos la apartaron de la iglesia, pero nunca la alejaron de Dios. La próxima semana.